Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de ESET que nos va a hablar un poco del panorama de seguridad a nivel de dispositivos móviles. Así es, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Denise Giusto-Bilic, soy ingeniera en sistemas y trabajo como especialista en seguridad para los laboratorios de ESET Latinoamérica en Buenos Aires. Y en efecto vamos a estar hablando un poco de cómo es el mundo de las amenazas móviles y por qué es tan importante que estemos protegiendo nuestros celulares y dispositivos móviles. Bueno, cuéntame un poco primero sobre cuál es el sistema operativo más seguro y si existe tal cosa, ¿no? ¡Ay, qué pregunta! La verdad es que es una buena pregunta porque tenemos que dejar bien en claro que no existe un sistema operativo que sea invulnerable. A veces escuchamos a usuarios decir que porque tienen un favoritismo, ya sea por la experiencia de usuario, por ejemplo, hacia uno u otro sistema, se sienten absolutamente seguros y creen que no tienen ninguna necesidad de protegerse y esto no es así. Tanto Android como iOS hoy en día tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas si no se instalan partes de seguridad necesarias. Y también existen malware para ambas plataformas, aunque sí es cierto que existe mucho más malware para Android. E incluso para ambas plataformas se ha encontrado malware dentro de las tiendas oficiales de aplicaciones. Así que claramente, claramente los usuarios de ambos sistemas operativos tienen que protegerse. ¿Y cuál es el consejo para esos usuarios? O sea, ¿cómo hacer, por ejemplo, para saber cuáles aplicaciones son benignas, cuáles no y demás? En primer lugar, siempre tener el sistema operativo autorizado. O sea, siempre chequear que haya una nueva actualización disponible. Y en caso de no saberlo, porque es cierto que, por ejemplo, para el sistema operativo de Android, algunos vendors dejan de emitir parches de seguridad o, mejor dicho, dejan de emitir actualizaciones, siempre increpar al fabricante para ver si va a emitir esos parches cuando y que sea lo más pronto posible. O de lo contrario, comprar algún dispositivo que esté directamente gestionado por Google, como era el Google Nexus o lo que ahora se denomina Google Pixel. También es necesario que tengamos mucho cuidado respecto a estafas que pueden venir camufladas dentro de enlaces o buscados en redes sociales, como ser WhatsApp o Facebook, que nos pueden redirigir a ciertos sitios maliciosos que pueden estar explotando vulnerabilidades del dispositivo o bien también incluso descargan, forzando la descarga de ciertas aplicaciones al teléfono que pueden terminar siempre instaladas por usuarios que no tienen mucha idea de realmente cómo manejar el dispositivo. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de fraudes porque los estamos viendo muy, muy seguido. De hecho, hace poco estuvimos desde el laboratorio de CES Latinoamérica gestionando o analizando una estafa móvil que se reproducía a través de WhatsApp. Es decir, los mismos contactos para intentar acceder a una funcionalidad premium de WhatsApp terminaban compartiéndola con sus propios amigos, su propia lista de contactos. ¿Sin saberlo o...? No lo sabían. Pensaban que si compartían en efecto esta cierta publicación iban a llegar a obtener un determinado beneficio que claramente nunca llegaba y el link se iba propagando de un teléfono a otro teléfono. Lo que hacía esta amenaza en realidad era suscribir a los usuarios a números SMS premium, es decir, estos números que te van descontando dinero de tu cuenta, es decir, te cobran por cada vez que te llega a vos un mensaje con algún tipo de promoción. Y bueno, en unas 12 horas, esa estafa que es tan sencilla, que uno puede pensar quién va a caer en esto, terminó logrando más de 2.000 clics y el 40% de esos clics provenía específicamente de Colombia. Entonces, claramente también es necesario que los usuarios se eduquen, vayan a fuentes de información. Nosotros desde CET tenemos una plataforma que se llama WeLeap Security, donde estamos constantemente publicando noticias, nuevas estafas que surgen y se tienen que tener mucho cuidado con eso y a dónde están siendo redirigidos. Ok, y cuéntame un poco de esos ataques en donde ya no es el dispositivo, sino la conexión de Internet. O sea, ¿es bueno irse conectando a cualquier punto de acceso? No, la verdad es que siempre, sobre todo cuando estamos realizando transacciones sensibles o manejando información sensible, lo mejor es evitar las redes abiertas lo más posible. Del mismo modo que lo hacemos o debiésemos hacerlo con los dispositivos de escritorio, ya que nunca sabemos quién está conectado a nuestras redes abiertas y tranquilamente puede ocurrir que alguien haga algún tipo de ataque man in the middle o intente explotar alguna vulnerabilidad dentro de nuestros dispositivos cuando estamos conectados a este tipo de redes. Así que si vamos a realizar transacciones sensibles, por ejemplo, y no sabemos o no tenemos disponible una red Wi-Fi privada, que sabemos que es de confianza, lo mejor es, por ejemplo, utilizar directamente la red de datos de la compañía telefónica y de este modo nos estamos agarrando ciertos dolores de cabeza. Bueno, ¿y cuál es el peor ataque que has visto independiente del sistema operativo? El peor es muy... Claramente ciertas vulnerabilidades comprometieron a Android, por ejemplo, como el Stage Fright y su evolución, digamos, que era Metaphor. Creo que esa fue una vulnerabilidad que marcó el antes y después y empezó a preocupar un poco más a los usuarios de dispositivos móviles por el hecho de que era muy difícil evitar no verse comprometido. Simplemente recibiendo un mensaje multimedia, ya el teléfono pasaba a tener una conexión remota con un atacante. Esa creo que fue un gran ataque. Y en términos de malware, estamos viendo malware cada vez mucho más complejo. Ahora intentan incluir técnicas anti-análisis, es decir, complicar el análisis que realizamos los especialistas de seguridad para que sea mucho más difícil entender qué es lo que realiza el código. Entonces, por ejemplo, comienzan a incluir técnicas anti-emulación o anti-devugging y también anti-decompilación, lo que hace muy difícil intentar entender qué funciona. De hecho, hace poco... Perdón, ¿cómo funciona? Y hace poco vimos un par de muestras que también incluían la descarga dinámica remota del código malicioso que se ejecutaba en el teléfono. Es decir, los cibercriminales realmente están pensando en hacer evolucionar este tipo de creaciones para que sea cada vez más difícil protegernos como usuarios y como analistas. Bueno, y muchos de nuestros lectores en algún momento vieron una nota sobre cómo los dispositivos Android se volvían zombies. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo es eso que una terminal puede terminar siendo un zombie? Bueno, del mismo modo que ocurre con los dispositivos de escritorio, que existen botnets, que son controladas por un atacante de manera remota, también esto ocurre para los dispositivos móviles. Estas botnets normalmente se instalan en los dispositivos, haciéndose pasar por otro tipo de aplicaciones. Los usuarios a veces descargan, por ejemplo, juegos en formato APK, es decir, directamente el ejecutable de ciertos foros que creen confiables y realmente no saben quiénes son los que están distribuyendo estas muestras. Entonces terminan instalándolas en sus dispositivos y muchas de ellas pueden ser maliciosas e incluso pueden ser de esas botnets. Estas botnets funcionan a través de diferentes canales de comando de control. Algunas de ellas utilizan HTTP, es decir, el tráfico web. Otras utilizan directamente SMS, es decir, un criminal envía a tu teléfono un mensaje que tiene un determinado comando camuflado y esta aplicación está constantemente esperando, escuchando estos canales para identificar estos comandos y reaccionar acorde a lo que le indica el ciberdelincuente. Con lo cual nuestros teléfonos, que parecen a veces tan inocentes y tan ingenuos, de repente pueden convertirse, por ejemplo, en un vector de ataque para generar un ataque de DOS contra algún sitio web sin que siquiera nosotros lo sepamos. Ok, y bueno, lo último pero no menos importante, muchos hablan de secuestro de datos a nivel de teléfono o ransomware. Así es. Esto es algo que está pasando y para los lectores que les ha pasado, ¿cómo se puede negociar con un criminal de estos? Es así, estamos viendo muchas nuevas muestras de ransomware móvil. La tendencia es que esto siga creciendo a futuro, por eso es necesario que nos empecemos ahora a informar respecto de este tipo de temáticas. Lo cierto es que por lo pronto el ransomware móvil no está tan evolucionado como el ransomware de escritorio y muchas veces no están bien codificados o codeados, perdón. Entonces, lo mejor que puede hacer un usuario cuando, bueno, en realidad lo mejor que puede hacer es prevenirse, tener soluciones de seguridad instaladas, tener cuidado con qué es lo que hace, actualizar su dispositivo. Pero si en el peor de los casos ya se vio comprometido y tiene algún tipo de solución de seguridad, puede acudir a esa empresa porque tal vez existe la posibilidad de poder recuperar esos datos creando una herramienta a partir del análisis de ingeniería reversa del código y encontrando las claves que permiten descifrar ese tipo de aplicación, perdón, de los datos cifrados, digamos, los datos que han sido comprometidos. En el peor de los casos, lo mejor se recomienda o desde el laboratorio de hacer, recomendamos realmente no pagar porque si uno paga en realidad está promoviendo la actividad. Pero es entendible que a veces fotos o los videos que puedan estar dentro de nuestro teléfono puedan ser muy importantes para esa persona. Por eso es tan importante también que siempre tengamos una copia de respaldo de seguridad correctamente guardada, es decir, protegida en un entorno seguro, de todos los datos que tenemos también en el dispositivo porque nunca sabemos cuándo podemos caer víctimas de este tipo de códigos maliciosos. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos.